Bueno, les voy a presentar al doctor Ignacio Rojas Lavia, es el becado de cirugía cardiovascular de la Universidad del Paraíso. Él nos va a entregar información de un tópico muy interesante que es el manejo del tronco principal de la corona izquierda, de acuerdo a los nuevos consensos y nuevas guías en una reciente publicación del JAK de noviembre de este año. Doctor Ignacio. Buenos días, bueno, gracias por la presentación. Muy bien, entonces, como bien dijo el doctor Pedemonte, les voy a presentar acerca del abordaje de la enfermedad del tronco coronario izquierdo, publicado en el JAK recientemente. A modo de introducción, la historia natural del tratamiento médico de la enfermedad de tronco se ha asociado con una alta mortalidad, llegando incluso a un 73% de mortalidad a 15 años. Históricamente, el tratamiento ha sido la red de actualización miocárdica como recomendación. Definiéndose la enfermedad de tronco como aquella que es mayor que el 50%, y también podemos definirla en diversas categorías, siendo intermedias, severas y críticas, cuando son de 50% a 69%, 70% a 90% y finalmente sobre un 90% respectivamente. Por supuesto que existen tanto tratamientos que son percutáneos como tratamientos quirúrgicos, en los cuales ambos pueden ser propuestos o realizados en pacientes de urgencia, y también podemos definir también el momento o el lugar o la localización en el cual se encuentra esta estenosis, que puede ser hostial, medial o distal, siendo esta última la más frecuente, sobre el 60%. Hay que recordar también que esta enfermedad no se presenta únicamente localizada solamente en el tronco coronario, sino que frecuentemente se encuentra como una enfermedad multivaso, siendo lo anterior hasta un 4% y un 6% en los pacientes cuando es solamente localizada en el tronco coronario. Por supuesto que su localización y su severidad va a poder definir y determinar la conducta a seguir, dependiendo de esas características y, por supuesto, de las características del paciente, en el cual vamos a tener principalmente diversos factores que nos van a ayudar a tomar una decisión en relación a esta conducta. Hoy en día, esta decisión debe estar tomada también incluyendo la decisión del paciente, no solamente en cuanto a la decisión quirúrgica o percutánea, sino que hay que tomar aspectos relevantes en los cuales el paciente va a estar interesado, por supuesto, y dentro de esto vayan a ser los alivios de síntomas, la longevidad, el tiempo de recuperación, la ausencia de las complicaciones. Y todos estos elementos los vamos a ver objetivados en los diversos scores que tenemos a nuestro alcance, que son de la Sociedad de Cirugía Cariotorácica, el Euroscord 2, o también el Registro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares Norteamericano. Y también lo podemos ver reflejado en relación a las complicaciones o a la complejidad del procedimiento en los scores como el Syntax 1 o el Syntax 2. Y también de esto vamos a poder objetivar aquellos factores que van a permitir tomar mejor una decisión o van a estar más bien favorables en relación a una revascularización miocardia, que van a ser, por ejemplo, la presencia de diabetes, que exista una enfermedad multivaso compleja, que exista una difusión ventricular importante, que además exista alteración valvular o de la aorta, y también, por supuesto, que exista contraindicación del uso de antigregantes plaquetarios. En relación al tratamiento percutáneo, que este también va a tener sus factores en los cuales van a favorecer la decisión de este tratamiento, como van a ser principalmente aquellos pacientes que van a tener múltiples comorbilidades, como aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que son de edad avanzada, o que existe fragilidad importante en estos pacientes, aorta en porcelana, o también que exista poca posibilidad de obtener conductos para realizar los bypasses. Y por último, también tenemos aquellos factores que van a ser considerados, en los cuales pudiera estar eventualmente la terapia médica únicamente como tratamiento, o tratamiento exclusivo, en los cuales, por supuesto, va a estar asociado principalmente la longevidad, la limitancia de la expectativa de vida, y por supuesto, aquellas comorbilidades que sean bastante más severas, o que exista una fragilidad severa en este contexto de paciente. Recordamos también que se mantiene en boga el hecho de que el paciente debe estar involucrado en la toma de decisiones en relación al tratamiento a seguir, e incluso el paciente pudiera ser capaz de optar por la terapia médica exclusiva, en relación a lo que les acabo de comentar como factores asociados a los diversos tratamientos. Ya como les dije, entonces, incluso en las guías actuales, se utilizan los mismos scores, en este caso, ya también publicado en el JAC, recientemente, de la guía, en la cual establece que debieran tomarse estas decisiones de acuerdo a una estandarización, donde por supuesto vamos a poder obtener o predecir en el fondo los resultados adversos de la cirugía, los cuales obviamente incluyen la muerte, la falla renal, el accidente cerebrovascular, la ventilación prolongada, la infección external, la reoperación, e incluso también la estadía prolongada. Así también el score de Sintax para poder evaluar y determinar en aquellos pacientes en los cuales existan complejidad en la enfermedad coronaria, y de esta forma tomar la decisión en el fondo de cuál va a ser el mejor tratamiento a seguir, en este caso, no solamente hablando netamente del truco coronario, sino que en general de la enfermedad coronaria. Por lo tanto, dentro de los factores clínicos en los cuales tenemos al paciente, tenemos la edad avanzada, como dije anteriormente, pero esta hoy en día se establece que está sobreestimada, al igual que la fragilidad, la cual no se encuentra bien caracterizada, y los modelos actuales lo toman de forma inadecuada. Por lo tanto, estas características, tanto la edad, las comorbilidades y la fragilidad, deberían ser tomadas en un conjunto, no solamente porque tengo un paciente mayor de 80 años, netamente está indicada el tratamiento percutáneo, sino que además debiéramos tomar en cuenta las comorbilidades, la fragilidad, y por supuesto que tengamos un paciente que esté en condiciones de poder solventar o sobrellevar, más bien dicho, una cirugía de revascularización. Obviamente, en este contexto tenemos que tener especial cuidado o, más que nada, especial consideración en aquellos pacientes que presentan disfunción ventricular y también presentan insuficiencia cardíaca descompensada, la cual, por supuesto, cualquiera de los dos tratamientos, tanto percutáneo como quirúrgico, aumentan en el riesgo corto plazo, siendo la cirugía de revascularización la que ha demostrado ser superior en el caso de estos pacientes que he nombrado anteriormente y, fundamentalmente, en aquellos que se asocia con enfermedad de tronco. Entonces, dentro de las consideraciones para el procedimiento percutáneo, no voy a ahondar mayormente en cuanto a la técnica, probablemente tal, en el fondo hay que definir que existe una anatomía en la cual puede ser favorable o desfavorable para la toma de decisión en relación a si se realiza o no un procedimiento percutáneo. Y de esto tenemos que decir también que la mayoría de las estenosis se compromete la difurcación, como dijimos anteriormente, la gran mayoría de estas estenosis se localizan más bien a nivel distal y la mayoría de ellas, además, comprometen la difurcación. De estas, tenemos dos tipos de abordaje, aquellos que son mediante un stent o dos stent, con diversas técnicas, como dije anteriormente, no voy a ahondar mayormente en eso, pero sí definir que existen algunos trials, como el definition trial, en el cual ya se demuestra que un 30% de las difurcaciones son complejas y estos pacientes tienen eventos adversos mayores, sin embargo, tienen mejores resultados posteriormente a la implantación de la estrategia con doble stent, a diferencia de la estrategia con un stent. Dentro de esto, hay que también nombrar que existen diversas características que deberían estar disponibles para poder tomar una decisión bien fundamentada en relación al tipo de tratamiento a seguir. Estas características son la presencia del AIBUS, que en el fondo es el ultrasonido intravascular, el FFR, y por supuesto que esto debería estar realizado donde esté disponible el soporte circulatorio modinario. En otras palabras, que esto sea realizado en un centro cardioquirúrgico. Por lo tanto, el AIBUS y el FFR nos van a permitir a nosotros evaluar una lesión, la cual nos va a permitir decir que tenemos un diámetro determinado, una longitud determinada, el contexto en el cual se encuentra esta difurcación afectada, y también, por supuesto, la morfología de la placa. Un par de palabras en relación al flujo fraccional, o la reserva de flujo fraccional, que en el fondo es el FFR, que hoy en día también se encuentra muy en BOE, y ya hasta el año 2017, alrededor del 75% de las coronagrafías o angioplastías, en fin, se realizaban cerca de un 75% de estas se realizaban FFR, siendo anteriormente, como se muestra en el mapa, que era un procedimiento que habitualmente no se utilizaba. Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer el FFR? Que en el fondo nos muestra que existe una estenosis funcional significativa, que en el fondo muestra las presiones, o mide las presiones, mejor dicho, en relación a la lesión antes y después, y en el fondo nos dice qué tan bueno es el flujo si esta lesión o esta estenosis no existiera. Dando como resultado, y cuando esta es mayor a un 20% o un FFR menor de 0,8, ya esta lesión pudiera ser beneficiada de ser tratada, a diferencia de que si este valor fuera mayor de 0,8, en este caso esta revascularización podría ser, o no estar indicada, mejor dicho. Y en relación al AIBUS, como dije antes, que es un alto sonido intravascular, que en el fondo da las características, como se muestra en la imagen y en el video, de cómo se encuentra esta pared arterial. Obviamente nos va a permitir medir las áreas luminales, que en este caso se denomina área luminal mínima, en la cual va a estar relacionada, por supuesto, con el diámetro coronario. En este caso, hablando netamente, el tronco coronario izquierdo, el corte es de 6 milímetros cuadrados. En el fondo, esa área nos va a permitir a nosotros decir que cuando tengamos lesiones que son menores de ese valor, van a estar afectas de revascularización. En cambio, si tenemos lesiones que son mayores a esas características, por supuesto que pudiera ser diferida, o pudiera estar no indicada la revascularización. Como se muestra en la imagen, en el fondo esta es una representación tanto ecográfica como se ve en la imagen A, y también tenemos un diagrama en el cual nos muestra que tenemos la íntima ya establecida mediante estos puntos amarillos, como se ve en esta parte de acá. Al centro, por supuesto, la sonda del transductor. Y en azul se muestra la placa, que en el fondo es la que genera la estenosis, finalmente, en el vaso. Ya una vez dicho lo anterior, entonces, por supuesto, que tenemos consideraciones que van a estar dadas para la cirugía de revascularización, en el caso de la enfermedad de tronco. Obviamente, tenemos una enfermedad de tronco severa, tenemos, o intermedia en adelante, digamos, y además tenemos enfermedad multivaso, la cual los objetivos principales de revascularizar al menos van a ser vasos de 1,5 milímetros, y estos vasos podrían estar clasificados, podrían tener trayectos intermiocárdicos, en los cuales, por supuesto, aumenta la complejidad de la revascularización, por lo tanto, depende bastante de la técnica que usa el cirujano y la habilidad que este mismo presenta. Obviamente, hay que decir que si tenemos un tronco crítico, por supuesto, que podría estar indicada eventualmente el uso del balón de contrapulsación, y también algunas características como el uso de la cardioplegia retrógrada, en el caso mismo también de un tronco coronario crítico. También existen las técnicas que son híbridas o mínimamente invasivas, y por supuesto, también tenemos técnicas en las cuales tenemos pacientes los que presentan clasificaciones de la aorta, aorta en porcelana, la utilización del eco epiaórtico, que en el fondo nos va a permitir evaluar sitios de canulación, o podemos cambiar también el sitio de canulación en relación a si se presenta o no una aorta en porcelana, o también podemos también realizar una cirugía sin bomba, en el caso de que la canulación sea bastante más compleja. Hay que nombrar también que por supuesto el gold standard sigue siendo el lima al ADA, en el fondo la mamá izquierda, como vaso para la revascularización en este caso, y esto está dado principalmente porque otorga mayor durabilidad, mayor sobrevida, según los estudios, y también según los estudios, debieran en los puentes no solamente ser la lima al ADA, sino que el segundo puente debiera ser también un puente arterial, ya en las últimas guías también lo demuestran que al momento de revascularizar debiera estar elegido un puente arterial que en este caso sería la radial en comparación con la vena safena, sin dejar de decir también que cuando se utiliza la doble mamaria que ha presentado mayor ventaja que solo la lima al ADA, sin embargo en los estudios a largo plazo no ha mostrado diferencias en relación a las diferentes causas de muerte con el seguimiento a 10 años. Por supuesto que estamos hablando de contextos de pacientes en los cuales tengamos una radial que esté disponible en el caso que los pacientes no está intervenida o cateterizada la radial o pacientes de los cuales no tengan enfermedades crónicas renales que eventualmente pudieran ir a hemodiálisis en los cuales pudieran necesitar una fístula por ejemplo y también hay que nombrar que la radial por sí sola ya es una arteria que presenta un tono muscular bastante más elevado por lo tanto tiene una capacidad contractive mayor y debería estar preparada de forma adecuada con bloqueador de los canales de calcio y además los pacientes que una vez que ya están revascularizados con una radial deberían permanecer constantemente con el uso de bloqueadores del canal de calcio y también decir que cuando se utiliza una doble mamaria existen también algunos riesgos como aquellos que son la desecencia external o la infección de la herida operatoria fundamentalmente porque existe una devascularización del esternón y esta podría estar eventualmente resguardada en el caso de que usemos una doble mamaria usando una mamaria que esté escritonizada así también existen otras características las cuales nos permitan a nosotros evitar un poco esta infección y de esta forma poder utilizar en mayor frecuencia los puentes arteriales que son también la toma de muestras intranacial para evaluar si existe estáfilo el uso de la mupilocina profiláctica las medidas de glicemia y molvina glicosilada y obviamente el cese del tabaco por supuesto el uso de los antibióticos y como dije anteriormente el uso de la mamaria escritonizada ya comparando en el fondo según los tres de la cirugía de reaculización y el manejo percutáneo en los diversos estudios en este por ejemplo el Excel 2016 en el fondo que fue un estudio randomizado de no inferioridad con seguimiento de tres años donde se valoraron pacientes que tenían estenosis mayor de un 70% y introsecuente de un 70% que tenían significancia hemodinámica es decir ya estaban siendo estudiados tanto con FFR o IBUS en el fondo ambos estudios tanto el Excel como el Nobel ya lo estipulaban el uso del IBUS para el procedimiento percutáneo en este caso el procedimiento percutáneo no fue inferior a la cirugía de reaculización sin embargo en el estudio Nobel del 2020 en pacientes con estenosis mayor del 50% con un FFR menor o igual a 0.8 si se demostró que había inferioridad en relación a la tratamiento percutáneo versus quirúrgico también lo demuestran algunas características tanto de los metanálisis como el resto de los estudios randomizados y los metanálisis podemos observar que la mortalidad no ha tenido mayor significancia estadística si han habido mayores digamos significancia estadística en relación a la nueva reaculización y en la presencia de nuevos infartos en relación al procedimiento percutáneo si lo comparamos en relación a la cirugía de reaculización y ha tenido resultados similares cuando evaluamos la presencia de stroke en relación a ambos tratamientos ya terminando entonces las guías hoy en día como dije anteriormente y es reforzado establecen que el paciente debiera estar involucrado en la toma de decisiones el heart team debiera ser un facilitador para la toma de decisiones y por supuesto de acuerdo al tipo de lesión como en este caso cuando tenemos lesiones intermedias debiera estar utilizado el IVUS para poder definir finalmente el grado de severidad de esta lesión también así si tenemos pacientes con estenosis estables o significativas del tronco coronario está por supuesto indicada la cirugía de reaculización a menos que como se muestran las diferentes características que tengamos anatomías que son más complejas en este caso no estaría indicado o está más bien equiparado el uso de la cirugía versus el procedimiento percutáneo en las guías del 2018 europeas pero cuando existen valores del síntax que son sobre 23 ya siempre se mantiene como recomendación el uso de la reaculación quirúrgica también así lo es cuando tenemos una lesión de tronco coronario que tiene una gran complejidad por supuesto en las guías norteamericanas las más actuales que se utiliza sobre todo la cirugía de reaculación y se establecen también algunos números para poder decir en qué casos o qué instituciones debieron realizarse estos procedimientos en las instituciones en las cuales se realizan procedimientos de reaculación mayor de 200 al año es digamos considerado un lugar en el cual se mantenga este tipo de tratamiento y en relación al procedimiento percutáneo cuando se realizan por lo menos más de 25 tratamientos percutáneos en el tronco coronario izquierdo al año también se considera como un elemento para establecer ese tipo de tratamiento y finalmente en esta ilustración que en el fondo resume un poco lo que acabo de nombrar que en el fondo es definir si tenemos una lesión que es intermedia o severa hablando como dije anteriormente las intermedias entre el 50 y el 69% y sobre el 70% cuando son severas en el caso que tengamos una lesión intermedia esta debe ser evaluada con el FFR o el AIGUS y de acuerdo a este resultado determinar mediante el Heart Team para poder decir este paciente tiene factores que van a favorecer el tratamiento digamos médico por supuesto incluir la decisión del paciente en este caso también y en el caso de que no fuera favorecido determinar si esta lesión se encuentra a nivel hostial medial y si compromete o no la bifurcación en este caso que no esté incluida la bifurcación y que tenga o que no tenga enfermedad multivaso va a estar preferida por supuesto la bifurcación quirúrgica antes de la del tratamiento percutáneo y en el caso de que no tengamos una lesión hostial sino que más bien sea distal y que tenga lesión en la bifurcación o además tenga lesión multivaso va a estar también preferida la cirugía de reboscarización siempre y cuando el riesgo quirúrgico sea aceptable sino en este caso una alternativa razonable va a ser el manejo percutáneo bueno gracias Ignacio bueno este es un tema bastante apasionante porque hasta hace algunos años el tronco de la coronaria izquierda era único y exclusivamente reaflorizado vía cirugía quien me ha presentado el caso es un becado de cirugía cardiovascular y en este texto recientemente publicado aparece en que bueno puede ser también una opción la angioplastia siempre y cuando se cumplan algunas condiciones condiciones técnicas que debe tener un laboratorio de hemodinamia y apoyos de unidades de cuidado intensivo o apoyo de elementos que permitan el soporte hemodinámico de estos pacientes en el caso de la cirugía también se requiere ciertas condiciones como por ejemplo estar en un centro cardiovascular que realice un número bien definido de bypass coronario para asumir estos pacientes de todas maneras que hoy día la situación es compartida y con un elemento más que aparece un poco después del esquema trial que aquellos pacientes octogenarios nonagenarios frágiles que no tengan expectativa de vida extremadamente larga también es una opción en tratamiento médico de tal manera que están las tres opciones por supuesto que la última muy baja en términos de indicación por eso que este esquema que se propone con respecto a cómo manejar los pacientes con enfermedad con tronco principal nos parece bastante adecuado en un lugar y aquí queremos exponer que en el hospital donde nosotros trabajamos el hospital Gustavo Rique perteneciente desde el punto de vista académico de la Universidad de Alparaíso nosotros esto lo vemos específicamente en un jardín un jardín que tiene que estar compuesto por un cardiólogo intervencional ojalá un cardiólogo clínico un cirujano cardiovascular un anestesiólogo y un intensivista en lo ideal para tomar una definición la definición más correcta del paciente ustedes no nos alcanzan a ver porque pero aquí hay un auditorio de 10 o 12 personas en cual hay cirujano cardiovascular hay anestesiólogo y hay también intensivistas de tal manera que forman parte de lo que llamamos o podemos llamar que es el jardín así que le voy a pedir la opinión al doctor Manuel Noaja que es cirujano cardiovascular de amplia experiencia que no se refiera a la presentación que hizo el doctor Ináñez López interesante presentación y bastante aclaratoria sobre todo en pacientes en que las decisiones son un poco complejas aquellos que tienen comorbilidades y dentro de lo que mencionaba el doctor Rojas cada vez uno involucra más al paciente en la decisión y hasta este minuto el discurso nuestro es que la cirugía sigue siendo en general en en este tipo de lesiones la que tiene mejor resultado al punto de vista de sobrevía libre de impacto sobrevía libre de intervenciones sobrevía con menos síntomas y sobrevía a largo plazo pero también uno le remarca y ver sus logros tratamientos es la que tiene en forma inmediata la mayor mortalidad de sus logros tratamientos al momento de hacer una cirugía el paciente se pone a un riesgo distinto en forma inmediata versus el tratamiento médico versus la estupacidad percutánea y son elementos que uno le entrega al paciente y que lo involucra también en la decisión y eso nos ayuda a trabajar mejor en conjunto con lo que mencionaba además el doctor del resto del equipo internacional y clínico interesante la puesta aquí en la escena de la toma de decisiones pero considerar sobre todo ahora la presencia del paciente que es un doctor no menor en esta en los 50 dos bueno muchas gracias y para terminar debemos decir que a veces las cosas no son ni blanco ni negro porque a veces la posibilidad también de un tratamiento híbrido nosotros también la hemos utilizado en algunos pacientes que se hace una lima de ácido seco y el resto de los vasos se pueden hacer por diapercutánea todavía no está aprobado pero lo hacemos y lo segundo que es muy importante que los pacientes que han llegado a tener una enfermedad de tronco porque tienen una enfermedad que amenaza tu vida y que es una enfermedad muy grave y como ya van a tener una segunda oportunidad el texto lo dice bastante bien al final estos pacientes todos ellos deberían ir a un programa de rehabilitación cardiovascular y de prevención secundaria ese es el mensaje que nos sentimos entregamos a nuestros pacientes pero aquí también está claramente definido porque estos pacientes han llegado a tener una enfermedad de tronco porque tienen factores de riesgo serios y por lo tanto tienen para mejorar su sobrevida tienen que tener una prevención secundaria y una rehabilitación adecuada eso es todo muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias